Esta mujer carece de nariz y no es la única. De hecho, nadie aquí tiene una nariz. Se descubre que todos estos individuos han sido víctimas del diablo quien les ha robado sus narices. Todo comenzó cuando la mujer era una niña. Era pleno verano, a plena luz del día. De repente, apareció en la calle un hombre vestido de manera peculiar. Mientras caminaba, parecía estar en busca de algo. En ese instante, la niña de 5 años se encontraba sola en casa, empaquetando sus juguetes. De repente, sonó el timbre. La niña pensó que era su madre regresando a casa. Pero al abrir la puerta, se percató de que era un hombre desconocido. Sin embargo, la niña no sabía cómo defenderse. Mantuvo una conversación con el hombre, quien luego le propuso jugar un juego. Le indicó a la niña que no se moviera y al instante siguiente, le había sustraído la nariz. Todo sucedió de manera vertiginosa. El hombre se alejó corriendo jubiloso y la niña experimentó dolor y lloró, pero ya era demasiado tarde. Tras la partida del hombre, examinó la nariz durante un tiempo bajo el sol y luego la guardó en su bolsillo. Resultó que el hombre era un diablo especializado en el robo de narices.